Hola, en esta sesión vamos a tratar el concepto de referencias en Perl, en particular una referencia no es otra cosa que una variable escalar, en este caso pues que va a apuntar pues de alguna manera a otra estructura de datos, si es importante destacar que al contrario de lenguajes como C o C++ donde tenemos el concepto de punteros o apuntadores a direcciones de memoria en este caso pues en Perl no tenemos acceso directamente a pues apuntadores a memoria directamente, lo que vamos a tener si en este caso con las referencias son sencillamente pues digamos apuntadores a otras estructuras de datos pero no vamos a poder manipular directamente la memoria en tiempo de ejecución, ahora básicamente cuando debemos, vamos a poder tener referencias a escalares, a listas o arreglos, referencias a hashes, referencias a funciones o subrutinas, etcétera, etcétera básicamente a cualquier estructura que podemos definir en Perl, podemos tener entonces una, lo que llamamos una referencia por no llamarla apuntador y confundir por ejemplo con la noción que hemos discutido en otros lenguajes como C o C++ básicamente cuando queremos crear una referencia a partir de una estructura de datos que ya existe, de una variable que ya existe lo que hacemos es colocar la barra invertida como vemos acá fíjense que tenemos acá un arreglo o lista definido con la arroba como vemos acá y le anteponemos la barra invertida, es decir, en este caso barra arroba arreglo y entonces eso que tenemos del otro lado siempre va a ser un escalar importante que es en este caso lo que denominamos una referencia a esa estructura de datos las referencias, recordemos, siempre son escalares independientemente de que la estructura hacia la que apunte sea pues un escalar, una lista, un hash, etcétera, etcétera siempre la referencia es un valor escalar y por tanto pues va a comenzar con el símbolo de dólar también podemos crear lo que llamamos referencias anónimas es decir, crear directamente una referencia sin darle un nombre previo a la estructura de datos a la cual vamos a apuntar ¿cómo funciona esto? fíjense que en el caso de arreglos en particular podemos definir fíjense que lo que tenemos acá es un dólar esto es un escalar que es una referencia a una lista en este caso utilizamos los corchetes como indicador de una referencia a una lista al contrario de si hubiésemos definido la lista como tal que utilizaríamos paréntesis importante en este caso para referencias, arreglos entonces usamos corchetes en lugar de paréntesis de manera similar cuando queremos declarar directamente una referencia a un hash en este caso pues de manera anónima como hemos dicho pues entonces en lugar de trabajar como lo habíamos hecho antes como un hash y especificar entre paréntesis la lista de claves valores y así sucesivamente en este caso vamos a sustituir los paréntesis por llaves como si fuera un bloque que de código pero en este caso pues son los delimitadores específicos para una referencia a un hash entonces importante cuando estamos definiendo referencias en este caso a arreglos y a hashes sustituimos los paréntesis por otro delimitador en particular para arreglos recordemos utilizamos los corchetes y para referencias a hashes utilizamos las llaves de nuevo siempre el valor al que asignemos una referencia va a ser un escalar independientemente de que la estructura a la que apunte sea una lista un hash etc etc podemos por supuesto también tener referencias a subrutinas y fíjense que en este caso tenemos lo que llamamos una subrutina anónima especificamos sub pero no le estamos dando un nombre a la función o subrutina sencillamente tenemos sub y el bloque de código en este caso también entre llaves obviamente no se confunde con el apuntador on hash o la referencia on hash porque acá tenemos la palabra clave sub en este caso entonces tendríamos un apuntador una referencia a una función a una subrutina que pues como vemos acá lo que hace es pues incrementar el valor que le pasemos como parámetro una vez que tenemos una variable que es una referencia a otra estructura podemos entonces lo que llamamos seguir el apuntador o desreferenciar esta esta variable para llegar a la estructura original de datos por ejemplo si lo que tenemos es una referencia a un arreglo o lista podemos desreferenciar con arroba que es el símbolo de lista y luego colocar la variable que sea la referencia a la lista y en ese caso pues ya tendríamos acceso a la lista como un todo bien pues lo mismo podemos especificar una sintaxis alternativa es colocar entre llaves la referencia en este caso iría con un dólar si tenemos acá nuestra variable de referencia y pues dependiendo de la estructura a la que estemos haciendo la estructura definitiva si es una lista pues colocaríamos una arroba y si fuera un hash podríamos también colocar directamente porcentaje y entre llaves el valor de la variable de referencia bien entonces pues en este caso los las llaves como vemos acá son opcionales siempre que podamos pues escribir directamente la variable que hace en este caso la referencia fíjense que acá tenemos dos ejemplos esto que está aquí es totalmente equivalente a este lo único que aquí lo estamos encerrando entre llaves la referencia para hacerlo pues digamos más explícito lo mismo podemos hacer con el hash fíjense que acá tenemos porcentaje y luego la variable que pues contiene la referencia también esta variable como vimos antes podemos encerrarla entre llaves y es exactamente lo mismo si queremos trabajar entonces con un elemento individual de la estructura de datos a la que estamos haciendo referencia y no como un todo como hemos hecho en el caso perdón como hemos hecho en el caso de hasta ahora de las listas o del hash que aquí lo estamos tratando como un todo supongamos que queremos tener acceso a una al valor de una clave del hash en este caso fíjense que si tenemos este hash que teníamos al comienzo donde hemos definido pues tres claves x, y, y, z entonces utilizamos en este caso la variable que es la referencia y el operador digamos flecha que justamente es la de referenciación es básicamente un símbolo menos y un mayor que al hacer eso pues digamos estamos siguiendo la referencia para luego entonces poder tener acceso directamente a la estructura de datos si es un hash como en este caso entonces haríamos pues directamente entre llaves la clave de manera similar a como hacíamos antes con por ejemplo dollar hash y luego la clave bien en este caso la única diferencia cuando estamos en este caso tratando con una referencia perdón es que luego de la variable utilizamos el operador flecha bien lo mismo entonces si estamos hablando de la referencia a un arreglo o array si queremos tenemos una variable que es la referencia a una lista y queremos acceder a un elemento en particular pues entonces supongamos que es este que teníamos acá que tenía 1, 2 y 3 acá cuando le decimos que queremos el subíndice 1 nos referimos recordemos este es el 0 este es el 1 este es el 2 nos referimos en este caso al segundo elemento de la lista o sea el número 2 bien entonces pues usando referencias dado que siempre tenemos escalares básicamente las referencias son datos escalares podemos pues armar estructuras de datos más complejas si así lo queremos aunque las estructuras de datos digamos relativamente más complejas las vamos a discutir con profundidad en una sesión posterior pero básicamente con esto podríamos tener cosas como arreglos de hashes arreglos de arreglos es decir arreglos multidimensionales hash de referencias a otros arreglos sus rutinas etcétera 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 de hecho podemos pues utilizar las referencias para construir estructuras de datos tan complejas como necesitemos y que bueno que vamos a ver luego algunos casos bastante útiles de esto hay una página de manual de hecho que pueden consultar al respecto sobre las referencias en este caso es la página de manual que podemos consultar con PerlDoc PerlRef vamos entonces a ver algunos ejemplos ya de referencias en código como hemos visto antes el cual tienen disponible en la sección de información del video y que por supuesto pueden ir ejecutando conmigo o transcribiendo o si lo prefieren pues utilizar como nosotros acá el depurador para verlo paso a paso vamos a ver entonces algunos ejemplos en primer lugar entonces vamos a ilustrar lo que llamamos referencias a variables escalares fíjense que tenemos en primer lugar una variable pues escalar que contiene en este caso una cadena de texto nombre Paco y hemos creado una referencia a esa variable con el nombre pues sencillamente colocando backslash y la variable que hemos declarado anteriormente esto en este caso es lo que denominamos una referencia y por eso pues le dimos el nombre ref nombre bien fíjense que lo interesante es que una vez que tenemos ya una referencia podemos utilizarla incluso como parámetro a una función y en este caso dado que una subrutina tiene acceso a la referencia que le hemos pasado puede modificar directamente el valor pues digamos del parámetro al contrario de lo que sucede pues cuando pasamos valores normales digamos que utilizamos lo que se denomina pues una copia del valor bien como ilustramos de hecho en la sesión donde discutimos el uso de subrutinas en Perl vamos a ver entonces fíjense que acá tenemos una rutina que se denomina saludo donde buscamos extraemos en este caso el primer parámetro que va a ser la persona pero en este caso valga decir que persona de acuerdo al parámetro que le vamos a pasar no va a ser directamente el valor escalar sino una referencia en este caso a ese valor entonces fíjense que podemos saludar a la persona diciéndole hola y aquí concatenamos el valor en este caso estamos desreferenciando el parámetro que obtuvimos fíjense dólar persona en este caso va a ser una referencia si queremos obtener el valor escalar al cual este hace referencia podemos hacerlo de dos maneras uno es colocándole el otro dólar y pues como vimos encerrando entre llaves la referencia esto pues para hacerlo digamos más explícito bien o también en este caso podemos obviar las llaves y decir directamente dólar y luego dólar persona fíjense que en este caso básicamente lo que estamos diciendo que esto que está acá es la referencia y luego con el otro símbolo de dólar estamos diciendo que queremos el valor escalar al cual esa referencia apunta bien entonces de hecho acá lo tenemos como comentario las dos maneras que hemos ilustrado dólar dólar o dólar llave referencia bien ahora luego de mostrarlo en esta subrutina estamos agregándole fíjense que acá tenemos el operador de concatenación combinado con el de asignación lo cual básicamente equivale a algo como esto como habíamos visto cuando discutimos los operadores x punto otra cosa cuando utilizamos el punto igual básicamente estamos diciendo de manera abreviada una expresión como la que tenemos arriba en este caso estamos concatenando a el valor que viene dado por la referencia a persona le estamos concatenando pues un apellido específico valle verde como vemos acá entonces fíjense que si utilizáramos si en este caso utilizáramos la función sin referencias no podríamos es decir al modificar el valor de la variable dentro de la subrutina pues no alteraríamos el valor original de la variable fuera de la subrutina pero acá al pasar justamente una referencia como vamos a hacer en este caso pues si vamos a tener acceso en este caso a modificar justamente su valor y por ello pues digamos tener cuidado cuando estamos trabajando con funciones si pasamos referencias saber que estas subrutinas podrían modificar el contenido pues de nuestros parámetros que pues a veces puede que sea lo que queremos y a veces no fíjense que vamos a hacer la invocación en este caso directamente con saludo y le vamos a pasar la referencia al nombre luego vamos a invocar el valor de la variable original para ver entonces si de verdad se modifica el valor dentro de la subrutina vamos a ejecutarlo a ver como funciona en nuestro depurador fíjense que tenemos acá nombre en este momento está indefinido y ya vale paco ahora tenemos la referencia a nombre y fíjense que la referencia a nombre es un escalar que a su vez apunta a la estructura que denominamos paco fíjense la diferencia cuando vemos el nombre vemos como tenemos acá directamente el valor y cuando vemos la referencia tenemos justamente entonces un valor que de hecho esto es como si fuera pues básicamente un identificador de memoria pero ojo no como en c más más que podemos modificar ese apuntador esto sencillamente es una información digamos a nivel de depuración pero vemos que tenemos una referencia directamente al escalar y en este caso el valor definitivo vamos a ver entonces que pasa cuando invocamos a la rutina saludo saludo y nos dice pues hola paco pero recordemos que en el código de esta función luego de decir luego de realizar la instrucción 6 estamos modificando el valor como vemos acá entonces cuando examinamos el valor fuera de la subrutina nos damos cuenta que efectivamente se ha modificado dado que en este caso hemos pasado un parámetro por referencia en lugar de un parámetro por valor entonces es importante en este caso tener cuidado cuando vamos a trabajar con referencias y subrutinas hemos ilustrado en esta sesión pues a modo breve el uso de referencias y en particular pues hemos dicho que las referencias siempre van a ser en este caso pues variables escalares que apuntan hacia otra estructura de datos puede ser podemos tener referencias a escalares a listas a hashes a subrutinas etc etc en particular en esta sesión hemos ilustrado lo que es la referencia a un escalar y como afecta esto pues el comportamiento de una del paso por referencia de los parámetros en este caso a una subrutina que implica que si podemos modificarlos dentro de la función al contrario de cuando hacemos el paso por valor en pues en sesiones separadas digamos a continuación vamos a trabajar ya con referencias a otro tipo de estructuras pero por cuestiones sobre todo de tiempo vamos a pues dividirlo en sesiones separadas para que también sea más manejable cualquier duda sugerencia por favor utilicen la sección de comentarios del video que 유� no un es CC por Antarctica Films Argentina